Si tú supieras que me parte el alma El pensar que pronto te veré partir Si comprendieras lo que estoy sufriendo Porque sé que tengo que dejar de ir Nosotros sabemos que jamás podremos Entregar el alma por segunda vez Pero el destino es quien manda siempre Sabrá que la ausencia no podrá vencer Sin verte para mí será la muerte La vida no la quiero sin tenerte Será por eso que al sentirte mía Sienta la agonía de la última vez Si en ese beso se me va la vida Pero todavía te veré volver Sin verte para mí será la muerte La vida no la quiero sin tenerte Será por eso que al sentirte mía Sienta la agonía de la última vez Si en ese beso se me va la vida Pero todavía te veré volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!